a ver hola feliz navidad mi gente loco ya se va a acabar el maldito año no llegamos los dos mil suscriptores pero estamos a la mitad ya que iba a decir iba a subir un vídeo hoy de hecho está listo ya estaba para subirse y por qué pasa pero ahí le muestro perro tan loco qué pasa que me lo bloquearon a todo lado del mundo era un vídeo de mal malus maluchi que siempre se me olvida así en yo le hace una feliz navidad todito y después voy a subir seguro un vídeo de año nuevo tal vez no dejo después de mismo pero ahora mira mira el perro de mi hermano bueno estaba arriba de la mesa ese maldito loco ahora yo le voy a abrir a mi perro para que pueda subir arriba a los dos así que nada bueno se lo voy a grabar para que ustedes vean bueno aquí estoy con mi perro mira este es mi perro el homero y este se usó el perro de mi hermana yo vengo a abrirle para acá arriba porque bueno antes lo dejábamos subir y era feliz corriendo allá era súper feliz corriendo allá arriba los vecinos se quejaban pero es navidad ahora entonces que se jodan los vecinos que son sólo un par de días no más pone contento quiere volver a ser feliz a la calle este maldito loco pero de mi hermano el más loco que no habrá más que el diablo a ver que lo que conozco pero para que hacer esto con una mano es una locura feliz navidad hombre este es tu regalo y te compraré otro feliz eh mira como se queda allá porque subía acá arriba uy casi me caigo la verdad entonces el problema que teníamos con los vecinos es que el maldito techo mis Versace están aquí los techos están conectados todos viste o sea mira para allá y para allá entonces mi perro no tenía horario para correr entre los techos corría de allá hasta allá toda la maldita madrugada y noche pero ahora que se jodan es navidad entonces ya que le gusta tanto no estar aquí arriba por lo menos dejarlo subir o no ustedes que dicen dime Homero ven acá acá maldito loco no para allá ven Homero ven ven acá mi bonito y bueno nada hablamos el 31 mañana nuevo video chufío 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 chufío